Voy a cantar un corrido de un sargento afamado Que en un rancho muy pequeño ha quedado asesinado Un lunes por la mañana él salió a comisión No respetaba familias ni les tenía compasión Esa gente de Nocoriba ya los carga va de barras Para el baño y la rasura sin jabón y sin navaja De arriba soy un pa' Durango Él llegó al carrista lejos, llegó más bravo que un león Nomás tres tiros le dieron al lado del corazón Malherido cayó el cabo y los soldados corrieron Sin saber que sus sargentos lo encomendaban al cielo Se juntaron varios jefes con bastantes pelotones Con sus armas en las manos deseaban a los matones Estado de Sinaloa, que se anden con cuidado Si se pasan de la línea morirán asesinados Ya no canto este corrido Ya no canto este corrido Ya lo he cantado tres veces Estas son las mañanitas Desde sargento mereces 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 Desde sargento mereces